Venga, te dicen ecuación de la recta tangente de f de x igual a x cuadrado más 3 paralela a y igual a 7x más 1 ¿Vale? Pssst, aquí no te dan el punto ¿Qué hago para sacar punto? Dos rectas son paralelas si tienes la misma pendiente y como la pendiente es la pendiente es f' de x sub 0 lo que te están diciendo es que la derivada en x sub 0 es 7 Entonces, tú haces la derivada de esto y da 2x y ahora, ¿en qué punto la derivada vale 7? En 7 medios y es el x sub 0 ¿Vale? ¿Vale? Y ahora tú haces x sub 0 es 7 medios f de 7 medios sería 7 medios al cuadrado más 3 f' de 7 medios ya sabemos que tiene que dar 7 y da 7 2 por 7 medios es 7 y ya está igual a f de x sub 0 61 cuartos más la pendiente que es 7 por x menos x sub 0 que es 7 medios y esto sería 7x menos 37 37 7 8 8 9 10 12 15 15 15 15